hola hola buenas tardes a todos los amigos que nos ven a través de nuestra página de producciones aquí estamos mire estamos en vivo y en directo ya luego después de la tormenta pues la calma como dice pero estamos observando mira ya como lo que viene acá lo que se viene más todavía agua verdad no hay que confiarse saludos para la gente que nos está viendo a esta hora pues de la tarde mire temprano pues estaba lloviendo fuerte pero ahorita se ha calmado pero ha salido el sol pero nadie de confiarse verdad saludos para todos ustedes que nos están viendo estamos viendo todavía que ya pues mire las nubes vienen verdad así que saludos para todos los amigos vamos a mostrarles parte de acá de san alejo vamos recorriendo un ratito caminando acá san alejo saludos a usted que nos comienza a ver a través de nuestra página saludos padrino aquí me dice este vamos a ver aquí nos dejado con todo el poder me dice eric salmerón saludos ahí que vamos caminando verdad saludos a ustedes que nos está viendo así está la quebrada mire ha bajado rebajado un poquito verdad no está tan fuerte para la gente que me estaba preguntando pero por lo que se ve pues esta quebrada creció mire verdad creció así que saludos para ustedes gracias y por estar pendiente a través de nuestra página pero lo que nos preocupa eso mire allá al fondo que lo que se viene mire como viene cubriendo viene cubriendo esta nube mire cómo se viene cerrando ya poniendo negro otra vez nuevamente verdad esperamos agua así que vamos a estamos mostrándoles partes para acá como están las quebradas mire soy ve que llovió fuerte verdad saludos para los amigos que nos están viendo muchas gracias saludos un junio que ese junio moisés moreno hay saludos ahí a la gente que nos está viendo a través de nuestra página saluditos gracias por seguirlo en nuestra transmisión aquí podemos ver pues parte de la quebrada mire saluditos esta quebrada creció nos dijeron verdad cuando estuvo bien fuerte así que gracias a la gente que comió también comienza a compartir buenas tardes dicen rosa rodríguez saludos gracias por compartir no gracias y también usted por estar pendiente de nuestra transmisión gracias también a la gente que comparte que este nuestra transmisión en nuestro todo lo que hacemos verdad en vivo a través de nuestra página mire que vamos caminando después de la tormenta viene la calma pero nos preocupa verdad acá me están diciendo saludos desde minnesota saludos entonces a la gente que nos ve en minnesota muchas gracias por estar pendiente atrás de nuestra página de producciones hoxon saluditos acá vamos mire caminando para el centro este ha salido el sol verdad momentáneamente pero como bien se lo repito pues esperamos más lluvia allá al fondo podemos ver mire esas nubes ya se mira que están es lista para caer nuevamente la guardia que confiar saludos a la gente washington dc saludos muchas gracias ahí si le gusta compartan nuestra transmisión mire que vamos caminando verdad saludos vamos a ir a comprar unas cosas aquí al centro entonces aprovechamos a transmitir mire déjenos su comentario que le parece nuestra transmisión muchísimas gracias a ustedes que nos sigue siempre en nuestras redes sociales verdad a través de nuestra página de producciones hoxon muchas gracias gracias también a la gente que con ella compartiendo para que me saludo desde barcelona españa saludo a la gente ya porque nos está viendo en españa en barcelona españa y mire podemos ver estas imágenes mire a esta hora de la tarde ha salido el sol lógicamente ha salido pero nos preocupa esto mire y se los vamos a mostrar esto es lo que nos preocupa mire estaba limpio ahora mire como está el cielo otra vez se está cargando verdad esperamos más agua más agua esperamos más agua no crea así que saludos a ustedes que nos siguen viendo a esta hora pues de la tarde saluditos se ha calmado el agua pero ya viene otro poquito más vamos a mostrarle mire está quebrada como ha crecido también acá queda quebrada entre el barrio la cruz y el barrio guadalupe y podemos ver la fruta está calmadita así que saludos vamos seguimos caminando acá para la gente que nos sigue viendo a través de nuestra página de producciones hoxon saluditos en esta transmisión saludos saludos hasta bonito el teléfono de ese saludo carmencita así que aquí vamos en esta transmisión mire podemos ver estas imágenes saluditos saluditos para ustedes que nos siguen mire podemos ver estas imágenes completamente en vivo bueno está esta calle mire pero no la han aperturado mire a los amigos mire está lista esta calle ya está lista pero no la apertura verdad así que saludar a toda la gente que nos sigue viendo síganos dejando sus comentarios señores esto es lo que les decía yo mire cómo se está poniendo el clima mire se va cerrando después que se miraba bien clarito mire ya viene cerrando verdad saluditos déjenos sus comentarios para si les gusta nuestra transmisión que le parece nuestra transmisión usted valora nuestra transmisión nos vamos a seguirnos recto para salir al al parque de san alejo este francisco quintanilla viva mi país el salvador dice salud francisco quintanilla muchas gracias ahí por estar pendientes de nuestra transmisión a través de nuestra página agradecer a la gente que siempre pues nos sigue los que nos siguen dando like los que comparten nuestro contenido verdad como producciones hoxon saludos gracias gracias bendiciones a todos si les gusta pues también que se suscriba a youtube verdad necesitamos el apoyo suscríbase en youtube también suscríbase ahí tuvimos algunos vídeos este más de 400 caja 500 vídeos tenemos ahí usted puede ir a youtube verdad que no les cuente mejor vayas a youtube verdad suscríbase como producciones hoxon busquen la youtube ahí va a ver el logo de producciones hoxon gracias a todos los amigos a todos los amigos a todos los amigos que nos están viendo pues en este en vivo en este live pueden suscribirse en youtube verdad ahí tenemos varios más de 500 vídeos ya que hemos subido en youtube y pues esperamos pues saludos desde el valle san fernando california saludo a la gente de california allá en los ángeles california también a todos ustedes por seguirnos a través de nuestra página de producciones hoxon muchas gracias déjenos un mensaje dice vinicio aventura colonia la paz con chagua se inundó en la mañana por la quebrada ah ok ahí está la información gracias por la información la información muchas gracias vinicio muchísimas gracias miren esta parte de san alejo miren ahí se mira el sol pero estamos preocupados verdad porque viene más agua así que saludar a todos los amigos que nos siguen en nuestra página muchísimas gracias saludos desde maryland a toda mi familia papalón amigos muchas bendiciones jose bonita y muchas gracias a ella chepe saluditos por estar pendiente de nuestra transmisión muchísimas gracias a ver a la gente que siempre nos da like este comentarle un poco pues nos gusta transmitir más san alejo verdad para que las personas que están allá afuera pues y por x y motivo no puede venir ven a san alejo verdad aunque sea la distancia pero lo ven verdad el cambio que tiene san alejo este saludos a todos ustedes seguimos en este caminando y aprovechando pues a transmitir también mire aquí podemos ver la parroquia de san alejo mire la parroquia de san alejo saludo si les gusta compártalo por compártalo verdad en los grupos en sus cuentas personales apóyenos ahí también a crecer esta página son más de 52 mil seguidores muchas gracias y por la confianza verdad hace tres años nosotros comenzamos con con esta página pues este ni comenzamos con poquito nos habían este robo este nos habían bloqueado la página no más anejamos mucho de 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 la 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 las políticas que tenía este este facebook pero ahora sí ya manejamos que es lo que ellos quieren verdad que nosotros presentemos y que no infligamos este lo que es este sus políticas verdad con la musicalización con los copyrights y contenidos pues que ellos que nos quieren que pues nos afecte a nosotros pero gracias a dios pues ahora sí hermosa tarde mis lindos san alejo y de magdalena fuente gracias salud el saludo para el licenciado y salomón lópez saludito al licenciado que estaba pendiente ahí de nuestra transmisión viene como se mira el parque verdecito mira desde la las aguas que han caído como lógicamente estamos en la en lo que es este en los temporales o la en vez de la lluvia así le podríamos decir verdad aquí podemos ver mire parte de la iglesia mire esta es la iglesia mire se mira bien bonita gracias ahí a ustedes que siempre están pendientes en esta transmisión pero mire la parte de atrás podemos ver mire ya pues se acerca el agua nuevamente verdad la lluvia se acerca por una parte está bien que llueva porque necesitamos la cosecha verdad hay que pedirle a dios pues para las cosechas recuerde que el maíz ha estado algo carito verdad y nadie me deja mentir que ha habido mucho incremento en la canasta básica esto es a nivel mundial no solamente acá en el salvador por ahí un amigo decía no que en el salvador no ahora le dije yo está muy equivocado a nivel mundial es esto esta crisis verdad desde el aumento de los de los precios así que no exagere le dije yo y no ande mintiendo de la que mentir no es bueno aquí podemos ver aquí podemos ver parte del parque de zaralejo mire son imágenes en vivo mire a través de nuestra página de producciones podemos ver este luego de la lluvia mire cómo ha quedado acá el parque mire las plantas se han puesto verdecitas vamos a contratar algunas plantas mire cómo se han puesto bonitas verdad aquí podemos ver el color que han agarrado las plantas su color natural verdecito verdad así que saludos para todos ustedes bueno hoy se están celebrando la una misa ahí en la parroquia de san alejo aquí podemos ver mire cómo se mira los árboles de aquí de del parque mire qué bonito saludos saludos para ustedes que nos siguen viendo vamos aquí verdad completamente en vivo bueno hay unos algunos jóvenes tratando de de jugar un rato mire podemos ver parte de esta transmisión a esta hora pues de la tarde mire una una tarde pues muy muy sabrosa después de lo de la lluvia y ahora pues este podemos ver este parte del parque pero todavía no ha caído el agua no ha caído el agua mire cómo se mira acá si podemos verme viene más agüita bueno que caiga en la bendición verdad que dios nos manda así que saludos para ustedes que nos siguen viendo a través de nuestra página bienes podemos ver cómo está el arbolito esto el pino ya ha cambiado color para se mira bonito así que saludos para la gente que nos sigue viendo a través de nuestra página de producciones seguimos bien los árboles qué bonito agarrado su color natural verdecito saludos aquí seguimos en esta transmisión agradecer a la gente que nos sigue viendo a través de nuestra página y vamos a mostrarles parte cómo está de la ciudad mire vamos a ver vamos a mostrarle parte de la ciudad aquí y podemos ver el saludos para samuel sorto alex viatoro bueno por acá me está diciendo hay otro más verdad hay mensajes hay más mensajes aquí gracias a la gente que nos sigue viendo a través de nuestra página muchísimas gracias este usted que no recién nos acaba de sintonizar este parte de la ciudad de san alejo podemos ver miren cómo está luego después la lluvia mire está calmadito todo mire calmadito así que saludos síguenos dejando sus comentarios señores aquí podemos ver esta es la calle principal verdad la calle principal saludos para ustedes que nos sigue viendo saludos para gemil flores gemil flores bueno aquí parte del parque también mire acá estamos mire mostrándole completamente en vivo a través de nuestra página esta es parte del centro mire parte del centro acá verdad de la ciudad de san alejo completamente en vivo a esta hora pues de la tarde mire son imágenes en vivo señores gracias por estar ahí siempre pendiente en esta transmisión a esta hora pues de la tarde saluditos si les gusta nuestra transmisión déjenos un comentario por favor donde nos está viendo y puede compartir verdad manitos arriba corazoncito pueden darle like a nuestra transmisión muchas gracias ahí me dice se fuera le ha levantado la manito muchas gracias lori hernández nos está viendo buenos saludos a todos ustedes gracias por la gente que nos sigue viendo a través de nuestra página san alejo queda en el departamento de la unión grisel grisel y a torres ok en vinicio ventura en qué departamento de la unión queda que aunque ya le correspondieron gracias ahí gracias por ayudarnos a darle a conocer dónde estamos transmitiendo y por supuesto manitos arriba corazoncito a esta transmisión verdad agradecer a la gente que siempre está ahí pendiente de nuestra transmisión vamos a mostrar la parte de acá de cómo está este acá los negocios se cerraron mire y esta hora pues está cerrado verdad pero lo importante es que estamos transmitiendo verdad acá muchas gracias por seguirnos en nuestra página de producciones hoxon salud a la gente que siempre ahí están pendientes los que nos siguen en facebook verdad saluditos seguimos en esta transmisión déjenos sus comentarios déjenos sus comentarios señores ahí sus comentarios que están ahí pendientes de nuestra transmisión dejar nuestros comentarios acá una tarde muy fresca miren aquí a los amigos que siguen viendo muchísimas gracias muchísimas gracias ¿Quién es? ahí están los señores miren están relajados miren ahí están relajados ahí el hombre de las mil mujeres está ahí el hombre de las mil mujeres no quiere que lo grabemos el hombre más cotidiciado de san alejo miren acá está podemos ver parte también de acá de las indicaciones de san alejo la información miren el casco urbano también podemos ver parte de los yotos miren salineras iglesia de san alejo vamos a ir a grabar lo que está diciendo ese amigo que dice el amigo que dice que quiere decir como dice que tiene 20 mujeres 100 mujeres ajá 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 y cuánto quien ajá miren estamos en vivo estamos en vivo miren estamos en vivo miren está enojado este hombre aquí lo están molestando yo no le he dicho nada a este hombre pero miren pero miren sonos delfín sonos delfín sonos delfín ¿ah? sonos delfín cuéntame el secreto porque tiene tantas mujeres ustedes sonos delfín el que jala sigue y el que no haga pena a nombre díganle aquí a los amigos que están en facebook sonos delfín están enojados este hombre que bárbaro aquí está un icono de san alejo mire saludos para ustedes gracias por seguirnos a través de nuestra página ya casi estamos terminando esta transmisión saluditos para la gente que nos está viendo a través de nuestra página de producciones 8 aquí estamos miren imágenes en vivo esta es el parte del parque de san alejo aquí podemos ver estas imágenes a esta hora pues de la tarde saludo a dolor del fin amigo bueno ahí tenemos que tenemos un mensaje quiero ver me dice saludos para donde el fin era un amigo de mis hijos dice se fuera pérez ok saluda y está allá hasta donde el fin está algo enojado porque le han dado carreta este hombre le han dado carreta viene así que saluditos para ustedes que nos sigue viendo a través de nuestra transmisión gracias gracias por darle like a la página verdad a lo que todavía pues están ahí pendiente mire ya estamos por terminar viene llegando a miren el bus de la peregrina ya viene la gente de trabajar uno de san miguel podemos ver parte de este de la salida que se va para san alejo y entrada verdad ahí está pues saluditos a los amigos ya casi vamos terminando vamos a terminar con él en la parroquia de san alejo verdad con eso vamos a dar este con culminado esta transmisión gracias saludos por ustedes estar pendiente a ustedes que nos siguen viendo a través de nuestra página muchísimas gracias a nombre de roger su espinoza muchas gracias a ustedes que nos siguen viendo muchísimas gracias ya pues casi vamos terminando verdad así que saluditos gracias por seguirnos los que pues le han dado un manito arriba el corazoncito muchas gracias muchas gracias por seguir esta transmisión a través de nuestra página de producciones vamos terminando casi este es parte de él de él parque de san alejo mire saludos ahí a la gente que nos está viendo muchas gracias ahí tengo dos señoras que no quieren salir en vivo dice verdad no ni modo mire aquí vamos ya ya se cambió y ya se ocultó el sol ya viene ese poquito de agua pendiente ahí si comienza a llover pues vamos a transmitir verdad gracias a este me mandaron un vídeo no sé si lo pudieron ver que ahí está en la página de la cascada del tizatillo esa cascada pues que están cosas serias bueno así que ya casi vamos terminando el saludos desde virginia dina mendoza saludos ni una persona mendoza muchas gracias saludos de virginia y saludos a la gente de los eeuu este nomás comentarles algo para la gente tenía una duda y yo siempre lo he dicho por ahí me dijo una persona y no sé si reírme ojo o alegrar menos pero lo que no me gustó es que dijo ciudadano americano y yo creo que la palabra correcta para la gente que viven los estados ya son ciudadanos norteamericanos no americanos americanos somos nosotros los que viven en américa o los que somos nacidos en el corazón de américa o sea de centro américa somos el corazón de américa así que este para los amigos aquellos la próxima ediga norteamericano no americano verdad norteamericano porque son de norte américa y nosotros somos americanos porque somos de américa así que muchas gracias verdad ojalá que no le incomode a las personas pero siempre lo he dicho nosotros somos los verdaderos americanos a que los que viven en los eeuu son norteamericanos porque viven en norte américa muchas gracias bendiciones que el señor me lo bendiga a todos gracias por la compartida y gracias por el tiempo muchísimas gracias berta orellana saludo saludo me dice al primo canduca vamos a ver el saludo al primo canduca de la hermana lila saludo de la distancia gracias ahí está y saludos desde nueva york bendiciones y gracias por mostrarnos san alejo el mermolina muchísimas gracias que el señor me lo bendiga a todos